En mi perdición, ahí estabas tú Cuando no tenía a dónde ir De tu mano me tomaste Sin duda alguna diste por mí Aquella gracia que he encontrado en ti Fue amor Vida, esperanza, mundo nuevo Por ti respiro Basta tu presencia en mí Infinito es tu amor En mi perdición, ahí estabas tú Cuando no tenía a dónde ir Mi camino en ti pude encontrar Salvación respira en mi caminar De tu mano me tomaste Sin duda alguna diste por mí Aquella gracia que he encontrado en ti Fue amor Vida, esperanza y mundo nuevo Y respiro Basta tu presencia en mí Infinito es tu amor Señor Señor A ti yo me rendiré Yo me rendiré Todo a tus pies hoy daré De mí saldrá una canción De mí saldrá una canción Hablando de tu amor Fui hallado por ti A ti A ti yo me rendiré A ti yo me rendiré Fui hallado por ti Fui hallado por ti Fui hallado por ti Vi la esperanza y el mundo nuevo por ti respiro Más de tu presencia en mi Infinito es tu amor Más de tu presencia en mi